Hola que tal chicos y chicas de youtube y aquí Jaime Vigan comentando desde Call of Duty Water War Y bueno carnes espero que les guste este pequeño video ya que voy a comentar unas cosas muy intrigantes Y bueno antes que nada vamos a comenzar esta madre, vamos a renovar la partida Y por qué renovar la partida carnes, porque como les aseguro ya lo habían visto en el intro Creo que no se si ya les habré subido al intro para hoy o para mañana Este... Si carnes ya voy Este... Ya vencí un poquito carnes, pero bueno De que les voy a hablar hoy De lo que les voy a hablar hoy es de algo muy interesante Y que tan interesante es carnes Es tan interesante como que pasa... A ver, ahí está Como que pasa siempre en la vida cotidiana de todos Y que pasa en la vida cotidiana de todos Pasa carnes que... Pues por pendejos Nos vamos con chavas que pues no valen la pena ¿Cómo que no valen la pena? Si wey, gracias por protegerme Hijo de la chingada Quitate pendejo Ahora sí No valen la pena Refiriéndome a que te exigen de verga ¿Cómo que te exigen de verga? Bueno, no te exigen de verga O sea, te exigen un chingo Ya sea como persona Ya sea como... Ahora sí, como de todo Te exigen tiempo Te exigen dinero Hola a la puto Traigan, será Voy a decir Puta madre Te exigen tiempo Te exigen dinero Y disculpen que se me vaya un poquito herido en esto Pero Es... Si me tienen que revivir aquí Hijo de la chingada Ok Espérame, espérame, espérame Déjenme Déjenme Déjenme, bueno, concentrar O sea, si te exigen un chingo de cosas Te exigen demasiado Y tú si te quedas como de que Oye, carnal Oye, chamaca Este Tú solamente eres mi novia Pero bueno, eso sí Si tú te das cuenta Ahí, ¿dónde está esta verga? Ahí Ahora sí, eso solamente Si tú te das cuenta De neta algo que me caga Ya de las chavas actuales Ok Ah, no mames ¿Qué es eso? Ay Ahora sí Ya de las chavas actuales Es el que Fácilmente Ahora sí Dejan escoger sus Digo, dejan escoger Oye, joder Y le chingamos Oye, cabrón Este, dan Dejan enseñar sus atributos Demasiado Me chingaron Este, demasiado rápido ¿Cómo que demasiado rápido? Pero hace Hace Hijo de tu madre Ahora sí Hace rato Estaba Ahora sí Estaba viendo Una amiga De una amiga De Whatsapp De Whatsapp De Facebook En donde Decía que Se metió una Página A un grupo De Facebook Por así Y resulta que Esta chamaca Agarró Y se le hizo Ah, no están Mamando O sea, agarró Y se le hizo No, gracias Agarró y se le hizo Fácil Este, agarrar Y sacarse Unas fotos De ella Pues enseñando Suspechos Y bueno Yo, la neta Como hombre Yo dije yo Bueno Pues en sí Ella no tiene La culpa Digo el güey Realmente no tiene La culpa Si no tiene La culpa Ah, no O sea, si Hay que Tiene Ella en realidad No tiene la culpa Tiene la culpa En realidad El güey Que le estuvo chingando Pero en realidad Ella sí Tiene falta La culpa Ya que A poco Ustedes Chamacas Que quizás Me están Escuchando O güey Es que Me llegan A escuchar Este A la primera Insistencia De oye Pues mandame Una foto De tus Amiguitas De tus Narguitas O sea Como ustedes Los quieren llamar Este A la primera Ya neta Yo sí me quedo Como que No mames O sea Que no Puedes Carburar Un poquito Que lógicamente Si a ti Agarran Y te dicen Sabes Que mandame Una foto De ti Prácticamente Eres nuda La van a utilizar Para No cosas buenas O sea Que bueno Estamos en la Ok 233 División Creo Ahora sí Yo creo que es algo De esperar Si es algo Que la verdad Pues aunque suena Curero Pues es A realidad De las cosas Ok Ok Ya me callo Ok Ya sé Pero No Eso no es Nuestros No es Nuestros Nuestros Esa es la respuesta Cabro Tranquilo Qué putazo Otro putazo Ok 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 Yo me quiero agachar Señor Pero no me dejan Pero bueno Ahora sí Yo sí me quedé De que What the fuck Y pues Haciendo un análisis De todo este pedo Ya lo sé Cabrón Déjenme hablar Este Haciendo un pequeño análisis De todo este pedo Me he dado cuenta Que ya actualmente Ya las chavas se valoran Y por lo mismo Que no se valoran Pues quieren tratar De cierta manera Que Sus Novios Por decirlo así Pues Las valoran Cómo que las valoran O sea Y actualmente Se está viendo Gracias Ok Me pego el gacho negro Pida ataques con cohetes Sobre su posición Ya ¿A qué espera Miller? Ok Con cohetes Tengo los testes Pida los cohetes Ok Venme ¿Y? ¿Y ahora cagué? Ah no Le tuve la grabación Un tantito ¿A dónde está? Ah La puta radio Está aquí ¿Verdad? Necesitamos cohetes Si ¿Dónde está La pinche radio Hijo O sea Aquí está La radio ¿No güey? Hijo De la chingamos A ver ¿Dónde? Ah Dejo Ya vi Donde estaban Los descuertos ¿Ya me di cuenta Que estoy Ciego esto? Poso la grabación ¿Crecio con este? Ah no 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 Poso No Oculto Unas cosas A leer ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le chingamos? Ahí está A ver Ok Ahora Denme chance Me cubro Y pum 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 pero a la mara carnes que me refiero a la mara a la mara me refiero a que ya tiene uno yo a la mara me refiero a que los tratan de chantajear a que solamente pensando tontamente que a la verga a la verga pues pensando este irónicamente que quizás haciendo eso se llamaba ahora sí pensando quizás sí y únicamente de que pues haciendo eso mucha bolas va a valorar la neta chavas si ustedes agarran y se les enseñan a cualquier cabrón básicamente que pues que les van a mandar directito a la chingamos a otro lado porque porque rígicamente al menos yo me pongo a pensar ok pues si yo me pongo a pensar ahora la putito pues si yo me pongo a pensar y de que hermanos si mi novia o qué pedo ahora si mi novia o mi esposa no supongamos así claro que no tengo novia y tampoco esposa hoy se agarrara y me vamos a empezar a chingar ahora si agarrara y me dijera ya sabes que este pues me ahora si me encuadre y la manda fotos a este cabrón o no tanto eso si tuviera una hermana muchas veces hasta mi amiga ya sabes que este cabrón agarró y me pidió una foto de mis amigas pues la neta si la cagaría osea valórense osea porque digo que se valoran porque lógicamente que esas fotos no van a ir a parar a a buena mano osea yo soy hombre y me conozco los hombres nunca volvemos a este tipo de cosas desgraciadamente ahora si la neta este ahora si ningún hombre cuando tu mujer le das eso lo menos que piensa es este ahora si es en guardar eso ahora si eso es neta aunque se escuche curero esa neta osea si un hombre te agarra y te dice sabes que sabes que entonces sabes que quiero eso y yo lo voy a guardar para mi no es cierto no no lo voy a guardar para el contrario hay muchos hombres que agarren ah que pedo voy a decir que estas no otra vez asi que agarren y solamente piden eso para ir a presumir a sus amigas saben que mi vieja o mi novia como lo sigan ustedes lo mas seguro es que les digan vieja pero bueno pero bueno ahora si me mando esto como ven que tal están ok bombita que pedo con estos weyes ah a ver mejor este asi que digan de ok ok otra pinche granada ya sabes que este mi vieja garrón me mando esto osea osea nunca nunca vayan ocurrir osea nunca nunca vayan a ocurrir a mandarle a eso osea es ideológico un hombre que respete a su novia jamas va a pedir eso aunque quizas algunos hijos de su madre van a decir que no que que pinche anticuado que un comentario que apenas escuche de que es que para la virginidad ya esta de moda osea yo me quedo pensando no mames osea la virginidad quizas mas para la mujer debe de ser algo preciado no algo que apenas ah que bien mames en serio uy que puta puntería tiene este cabrón uy se quedo corgando como changuito donde vienen los cabrones se supone que de aquí si ay me la cacho no mames que pinche tino se acercan si se acercan de por aquí ahora la negros a la negros a la berta hay sus ruedos muy atentos a partir de ahora atentos al terreno ok ahora si para yo pienso que bueno no se que ustedes piensan pero que la virginidad debe de ser la mas plaseada hermanos yo digo que pede a la mujer porque para el hombre pues siento que que la neta este el hombre como que la vara la madre la madre es ese aspecto que pedo de donde me mataron a ustedes a su chingada madre osea yo siento que para el hombre pegue a la virginidad no es tanto pedo porque muchos se agarran donde estoy donde estoy donde estoy donde están ok chingales esta madre pero gachito negro si siento de esa que de esa forma que a la mujer digo al hombre pues hablar sobre la virginidad no es tanto pedo porque muchos se agarran y hasta yo mismo lo he dicho que este que la virginidad en un hombre no se puede saber si ya la perdió o no el ht a ver si para un hombre pues no se puede de así tanto así que que ya perdió la para el cabrón osea que ya perdió la virginidad puesto que eso que eso no esté tan expuesto al hombre bueno pues simplemente muchas mujeres agarran y piensan que que ya se fue de la virginidad bueno que el hombre ya fue de la virginidad por su por su experiencia en eso y no hay muchos hombres que no piensan en la virginidad siempre y sencillamente que por estar viendo tanto pinche porno aprende la neta ahora si pero la neta osea chavas piensen muy bien que pedo osea quien entregarle su virginidad la virginidad no es algo tan fácil de entregar ni que se recupere ni que se recupere donde esta esta hijo ahi esta si la virginidad no es algo tan fácil lo que se recupere en una cirugía la virginidad es algo preciado que la neta que la neta que la neta asi que la neta para las mujeres debe ser algo preciado ok chingamos perdon ya me mataron dos veces osea estar jugando un juego asi tener un comentario fluido no estén fácil crotneres quiero cohetes sobre la fortaleza ay me regresaron hasta jachita negro quiero cohetes en esa posición si ya se perete wey chingase puta madre ahora si la virginidad para ustedes mujeres a veces algo preciado o algo amado o algo que se puede desechar asi asi tan fácil porque desechar porque una vez ahora la cabron si una vez este una vez perdida osea para las mujeres su virginidad una vez perdida no pueda regresar nunca osea acepto que agarren hasta mi pinches mafufas y digan ay mi virginidad con una pinche otra vez empezamos con las putas granadas osea agarren y digan ah pues con una cirugía y ya la verga osea si la neta no lo nego con una cirugía se desconstruye Jimen y ya a la chingada tienen de nuevo su virginidad no es pedo pero la neta piensen muy bien en que creciera ah que pedo piensen piensen muy bien en que este con quien otra vez con quien cabron van a tener su primera vez y este y ya no traen no traen eso tan fácil ni tampoco andan mandando fotos prácticamente encoradas así así tan fácil osea no son pendejas disculpa la palabra ay si voy a decir la neta porque no se puede decir de otra forma yo creo que todos cuando todos tenemos derecho a disfrutar de nuestra sexualidad pero todo pendejo se me atreveso este pero todos todo su debido tiempo no se acerren no digan de que ay ya pues mi amiga ya la perdió y ya la chingadas ok esto esto es bastante bueno esto es una escopeta a huevo ay disculpen esto si va a estar bueno no hay que ir a madres ahí esta ahí esta puta madre ay no mames te quito es que puta madre bueno vamos por escopeta y ya vamos a pasar a esta madre pero ya fuera mamada carnalitas este piensen muy bien eso osea la virginidad no no es cualquier cosa aunque se las pinten así de que hay virginidad osea si no la pierdes seras una tonta si no este si no ay pues a su madre ahí esta bueno si no la pierdes que tonta si no haces esto que tonta puta madre otra vez osea si no haces esto no estas a la moda muchas veces ha llegado esto a suscitar de que para estar en un grupo tienes que pedir la virginidad la neta que pendejadas hacer eso osea pedir la osea estar en un grupo social tienes que pagar la virginidad osea no mames osea no mames ay te moriste osea osea que quien les diga eso déjenme decirles que es un vil pendejo si ya lo vi cabrón osea 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 quien les diga que para estar en un grupo necesito que pendejo que pendejo que pendejo a disfrutar nuestra sexualidad pero todo nuestro a su debido tiempo osea no se lo que no muchas veces por agarrar y decir ay este y la dichosa prueba de amor o x cosa chingan su vida la neta osea piensan piensan muy bien ok este es el que quería osea osea vienen hacia nosotros donde vienen ahi vienen osea de neta piensa en eso osea una sexualidad osea no es estarse osea si no se estoy acostando con el primer cabrón que se pongan enfrente eso mate hijo de chingada pum uy que cureros ya se hirió osea si vivieron eso osea uy hijo de de verda osea pendejo pachurre de sen no lo ve osea vivir una sexualidad sana no es este no se estas acostando con uno y con otro al contrario vivir una sexualidad sana es saber con quien acostarse saber con quien estas antes que nada osea ahora si ser se ver muchas cosas que quizás ustedes no toman en cuenta no o o pues se vivieron una sexualidad sana osea es muchas cosas no es tener en cuenta con quien lo va a hacer que es osea hacer por hacer no nada mas hacer hacer por hacer pero si hacerlo con protección, o sea, no hacerlo con fines a otra cosa. ¿Qué me refiero con fines a otra cosa? O si hacerlo lo que muchas chavas hacen. Ahora, si hacerlo, quizás para más recto un chavo, el chavo que te gusta, quizás porque te va a dejar y tú no quieres que te deje. Si vivir una sexualidad sana es cuidarse, utilizar protección, muchas veces es hasta cuidarse de embarazos, aunque salga... ¡Oh, que la chingamos! O si es cuidarse hasta de embarazos, aunque salga el curero, porque muchos embarazos no deseados, muchos niños que vienen aquí al mundo solamente por una noche de carantura, por que no te cuidaste, o quizás lo que ya muchos están agarrando, o sea, muchos están agarrando y decir la gran tontería, ¡Ay! Es que me agarraron borracha. Me acogieron y se le embarazaron. O sea, no mames. O sea, no mames, dime qué tipo de chava eres que te agarran borracha y te lo hacen. Y al menos, yo no critico a los chavos que hacen eso. Yo critico más que nada a las chavas. Bueno, igual a los chavos, por que no mames, agarra eso a los chavos borracha. Pero si lo hacen es porque tú le haces a pauta que lo hagan. ¿A qué me refiero que tú le haces a pauta que lo hagan? Que... O sea, sabes cómo eres, digo, sabes cómo son, y tú todavía sales con ellos. O sea, como esta es la gran tontería de... Me he cargado a otro. De seguir con ellos. O sea, no manchen. Y también ustedes, chavos, no mames, o sea, yo ahorita en la actualidad se ha visto, y he visto, de que agarran y está hecho en competencia. ¡Ay, hijo de tu madre! O sea, si agarran... Agarran... ¡Qué verga eso! ¡Miller! ¡Hay que pillarlos por sorpresa! Sí, ya lo sé. Pillarlos por sorpresa. Es mi especificidad. A ver... Ah, no, esto no lo quiero. Había visto una más chingona, ¿no? O si, esto es también, chavos. O sea, no mames. No se me ha enterado de casos de que hasta hacen apuestas para acostarse con... ¡No os asomáis! ¡Infantería japonesa! ¡Vamos a por esos cabrones! ¿Tú qué no? ¡Pera verga! O si, de que hacen hasta apuestas para acostarse con las chavas. Y así me queda de que... O sea, wey. ¡No mames! A la verga, cabrón. Y así me queda de que... O sea, cabrón. Y así, ¿te crees, hombre? Tú eres mío. O así, y así me queda de que... Y así de que... Y así te crees, hombre, cabrón. O sea, no, hombre, no es aquel que agarra y se emborracha una chava nada más para... Para coger, será como luego dicen. Un hombre es que respeta a las mujeres, pero sin embargo ustedes también mujeres no la caguen. Dense a respetar. Ok. Porque... Eso que... Muchas mujeres no hacen... Ay, hija de... Ay, hija de... Este... No se dan a respetar. Ay, hija de la chingamos. Así es lo que muchas mujeres no se dan a respetar. Ay, cabrón. Esto es mamando. Así es lo que... ¿Qué curero fue ese? O sea, muchas mujeres no... No se dan a respetar. Y es por eso. El menos yo... De secundaria. Ay, no, así no mames, güey. O sea, ¿qué crees de amiguitas tienes? Aunque se escuche curero... Ahora sí, yo tuve amigas. O sea, amigas, cabrón. Ahora sí, yo tuve amigas... Que en la secundaria... Agarraban. Ahora sí, vienen a esas chavos que se les hacía fácil... La neta, hasta yo pasé por ellas. Ahora sí, que se les hacía fácil agarrar... Ahí, güey, estas sonidas. Ahora sí, se les hacía fácil agarrar... Y decir... Pues, ¿sabes qué? Vamos a cabrernos. O, ¿sabes qué? Vamos a chisfragia. O, ¿sabes qué? En esa onda, la onda, la guerra... Esto, y vamos a ponerle para el chavito. Ahora sí... Yo sí me quedaba... Yo sí me quedaba de que... O sea, güey, no mames. O sea, como mujer, que poco te va a dar horas. O sea, sinceramente... Y aunque... Y aunque se escuche curero... No se agarraban y me decían... Y la neta, sí me... Sí me enfajé a chavas como esas. Sí, cogí a chavos como esas en la secundaria. Pero a una de ellas... Agarraron y se le lloraron peda. O sea, aparte de que... Cogía con otros... Prácticamente estaba sobria... Sobria... Agarraron y se le acogieron peda en una fiesta. O sea... Ustedes también, si les dan la entrada... Piensen, chavacas, ¿va? Piensen con quién se van... Con quién van a fiestas. Y bueno, carnales. Yo creo que aquí dejo este gameplay. Espero les haya gustado este pequeño video. Creo que ahí estoy comentando mejor. Pero bueno, carnales. Ahí nos vamos a la siguiente. Voy a trabajar en el intro del canal. Espero les agrade, ¿va? Ahí nos vemos.